Me dijeron que ahora todo cambió, que podés salir tranquilo Que en la calle no pasa nada, que tenés un policía vecino Me dijeron que la inseguridad no se termina con más policías en la calle Me parece que el gobierno se equivocó Pero pasa el tiempo y es la historia que nunca termina Ese pibe de barrio mataron en la esquina Pero no le tembló la mano, nunca dijo alto y se puso a disparar Y no cuesta tanto, he tratado de olvidarlo Era un amigo y solo mi corazón se siente solo Solo, ya nadie juzga mi manera de pensar Sentirme solo me hace mal Solo, sin un amigo yo estoy Solo, y aunque me queden algunos amigos más Falta un amigo que no está Solo, mi corazón se siente solo Un salón Un salón Un salón